Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor, Tú del ángel eres delicia, Tú del hombre eres honor, Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Vamos a poner en el corazón eucarístico de Jesús todas las intenciones que traemos en nuestro corazón y las de todos los que hoy van a venir a adorar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, sea por siempre bendito y alabado. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.